La idea es participar de los Juegos Habitat que se organizan una vez al año. Tenemos la oportunidad de viajar con la categoría sub-14, la que se está preparando ahora acá en la cancha justamente. Y bueno, con mucha expectativa de ir, pasarla bien, de que sea una experiencia linda para los chicos, porque por lo general este tipo de competencias es para todos chicos no federados, justamente acá en Promesa los chicos nuestros no están federados en la liga. Así que bueno, una linda oportunidad de mostrar el trabajo que se está haciendo acá. Bueno, es decir, los chicos van a estar participando de este evento que vendría a ser qué, un zonal, en primera instancia. Este es un zonal que se hace ahora acá en San Francisco. Los que clasifican acá pasarían a Río Tercero, al Provincial, y de clasificar ahí se iría a un nacional a Mar del Plata. Bueno, los gastos que ocasionan el traslado, el hecho de estar participando, los tiene que absorber el club, los abone el gobierno. Eso está todo subvencionado por la acción social de la nación, así que digamos, eso no tenemos ningún gasto. Obviamente sí hay otros gastos, ¿no es cierto?, después allá del tema de la comida, bueno, cosas que los chicos tienen que ir haciendo para prepararse para el viaje. Bueno, ¿cuántos chicos son los que viajan y los mayores que los van a estar acompañando? 16 chicos y dos mayores. El técnico, Aldo, y yo como acompañante, como profe. ¿Es una sola jornada? Es una sola jornada, la idea es que termine antes de las 20 horas. ¿Y la próxima fecha, en el caso de clasificar, cuándo se haría? Eso todavía se tiene que confirmar, porque viene sobre la marcha, de acuerdo a la cantidad de gente que confirme que va, entonces a veces puede ser un día, pueden ser dos días, y dependiendo de los días que sea va a ser la fecha. ¿El tema de las prácticas de los chicos se están intensificando por estos últimos días? Y hemos pedido un par de refuerzos de afuera, así que hemos estado tratando de meterle un poquito más de ficha, más que toda la categoría esa que va a viajar, pero tratamos de salir con la misma dinámica, por lo general, digamos, es más o menos el mismo trabajo que se hace durante el año. Bueno, ¿únicamente es esta categoría la que participa, o es la única categoría que lleva, en este caso, Promesa del Norte? Hay dos categorías, Sub-14 y Sub-16, y de Promesa del Norte la única que participa es Sub-14. También vamos a viajar el 23, el otro sábado, de acá también de Promesa del Norte, con unos chicos que van a hacer atletismo. Obviamente que acá no se practica atletismo, pero bueno, hubo varios de los chicos que estuvieron interesados, incluso el IPED hizo una jornada de atletismo, así que varios de los chicos que van son de ahí. Bueno, de hecho, la próxima semana, en lo que es los intercolegiales, se van a desarrollar en Luque, y es todo atletismo. Es todo atletismo, así que bueno, hemos estado viendo por ahí a algunos de los chicos que vienen, que juegan al fútbol acá, que van a hacer fondo, que van a hacer velocidad, así que hemos estado tratando de ajustar un par de cuestiones ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, más que todo, para que los chicos vayan, disfruten, puedan participar de otras disciplinas que por ahí no son tan sensisas de encontrar, ¿no es cierto? Atletismo se encuentra solamente en Córdoba, en las varillas y con todos los lugares, ¿no es cierto? ¿Esta jornada de atletismo también sería en San Francisco? También es en El Tío, pero sí es de los Juegos de Evita. Bueno, Aldo, hablamos de las actividades aquí en Villa Rosario, porque este domingo, Futura, va a estar presente, jugando de local, en este caso Promesas. Sí, este domingo estamos jugando de local con Luque, con el San Ignacio de Luque, con Primera y Reserva. Bueno, es una fecha importantísima para nosotros, por eso ya que están ustedes, les damos la invitación a todo el pueblo, a todos, ya una vez lo comentamos, que nosotros, aparte de ser Promesas del Norte, somos representantes de Villa de Rosario, porque es una liga zona en lo que estamos jugando. Recordemos que están participando, ¿qué clubes? Calcino Oeste, Rincón, Costa, Capilla del Carmen y Luque, y Promesas del Norte. Bueno, ¿Provenas cómo viene en la tabla? Estamos segundo a tres puntos de Luque, así que estamos, por eso le hacemos la invitación, ya que va a ser un partido interesante, porque Luque tiene, aparentemente tiene muy buen equipo a los puntos que tiene, en la posición que está en la tabla, ¿no? Bueno, ¿el domingo a partir de qué hora? De las dos de la tarde, jugaría reserva, y a partir de tres y media, primera.